Y ustedes son, estaba fijándome, son 47 alumnos aproximadamente, no sé cuántos más serán. Bien, la delegada de Mariluz, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, entonces este es el link que vamos a obtener a clases de 2 a 4 los días miércoles. Bien, este, yo voy a ir llamando a cada uno, la asistencia, y luego cada uno se va a presentarse, ¿no? Y vamos a hacer nuestra clase introductoria y vamos a poder conversar, este, nuestra clase, ¿no? Entonces vamos, antes de presentar voy a hacer la, voy a, vamos a llamar lista. Ok, entonces tenemos el alumno Abarca Carguayupay, Yul Rubén. Presente, doctor. Abarca Carguayupay. Abarca, ok. Asistencia, perfecto. Aguayo González Carmen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alferez Vega, Vela, Lucas, Santiago. Presente, doctor. Buenas tardes. Alferez Vela. Buenas tardes. Barrientos Ferro, Jenny Elizabeth. Doctor, presente. Buenas tardes. Bien. Beltrán Salazar, Luisa Daniela. Cair Subi Miriam Rufina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cana García Sofía Eliana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carvajal Taco Pauli Yuliana. Sí, doctor. Pauli Yuliana. Presente. Ok. Coapuro Fátima Esmeralda. Doctor, buenas tardes. Presente. Chaico Graneros Milagros Caterin. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Choque Sánchez Milagros Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Condori Saavedra Juan Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Córdoba Cusi Deyanira Giseth. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Cobarrubias Villafuerte John Eric. Coyle Artello Dave Alfredo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Castillo Yoset Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guzmán Delgado Harold Orlando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Roque Celia María de Los Ángeles. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Huelpa Lobón Yamit Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Guamán Zúñiga Heiri Mariela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Catapia Yosimardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guarán Camariño Yurit. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Huiza Flores Doris Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Inca Ortiz Liz Grecia. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Han duplicado tu foto. Es el 24, 25. Estás con dos. No creo que tengas tu gemela, ¿no? No, doctor. Ok. Entonces, Jaramillo Castro. John Aiker. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Mejía Ancay Iván. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Vargas Jacqueline Nelich. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Monterroso Díaz Alejandra Estefany. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Mormontoy Guzmán Ayrton Félix. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Necochea Ibar Noelia Eliana. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Núñez Aguirre Lucía. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Orozco Larte Rodrigo Nacho. Ok. Ortiz Tapia Dafna Milenka. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paliza Sequeiros Hans Mendel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Peláez Oquendo Rodrigo Germán. Presente, doctor. Buenas tardes. Peñalosa Carnes Juan Jose. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Quiroz Cutipa Rubén Joaquín. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Rodríguez Camino Shani Noeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Salas Vilena Ingrid Manuela. Presente, doctor. Buenas tardes. Sánchez Benítez Mariluz. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Tú eres delegada, ¿verdad? La delegada general, ¿no? Sí, doctor. Ok. Silva Atauyuko Sharon Paola. Presente, doctor. Buenas tardes. Subelete Merina Yulisa Lisset. Presente, doctor. Buenas tardes. Tagle Delgado Nicole Cecilia. Presente, doctor. Buenas tardes. Torres Guzmán Carlos. Tumpe Ayala Wilber Alex. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Ok. Vara Valenzuela Jason. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sea Salas Pablo Antonio. Presente, doctor. Buenas tardes. O sea, son 47 alumnos. Yo tengo acá 47 alumnos. 48, pero está duplicándose una foto en dos. Inca Ortiz está figurando como 24 o 25. O sea, son 47 alumnos por el momento, ¿no? ¿Va a haber más alumnos? Hoy día terminan las matrículas, doctor. Mañana ya van a dar la lista oficial. Ya. Día 12. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, me acabo de conectar. Doctor, me acabo de conectar. Es que tenía problemas de conexión. ¿Cómo te llamas? Cobarrubias, doctor. A ver, Beltrán no está, ¿verdad? Condori y Saavedra también. No sé si no escuchó. Condori. Saavedra. Doctor, Marisa Vedra. Cobarrubias. Sí, doctor. Cobarrubias. Ok. ¿Inca Ortiz está, no? Sí, doctor. Presente. Torres Guzmán. Ok. Bien. Bien, chicos, este, vamos a presentar la, vamos a grabar la clase, un segundito. going, vamos a grabarlo bien. Para后, nos vemos. Vamos a grabar la clase. Ok. Vamos a grabarlo bien. Vamos a grabarlo bien. Vamos a grabar la dulu. Un segundito. Solo. Por favor. Vamos a grabarlo bien. Vamos a grabarlo bien. Vamos a grabarlo. Gracias. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo entrar? Soy Beltrán, no pude entrar antes por el internet, disculpe. Ya, en el internet lo vemos, a ver eso, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Un segundito, vamos a preparar la clase. Gracias. Ok, este, logramos mi pantalla, ¿verdad? No, doctor, no se visualiza. No, doctor. Gracias. 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 Veamos. Vamos a ampliar todo esto de los temas de las prácticas y de la teoría. ¿Alguna alguna consulta? ¿Todo claro para empezar la clase? Sí. Sí, doctor. Sí. Sí. Entonces, tengo entendido que son tres grupos, son 120 alumnos, más o menos son ustedes, ¿no? O sea, se supone que con el doctor Vargas y con el doctor Laura, no sé quién serán los otros dos docentes, este, van a trabajar. Ahora, este, por relatura, yo debo ser el coordinador de este grupo y el coordinador general del curso, porque al final solamente hay un solo coordinador. Ya lo van a ver las autoridades de eso, pero por lo pronto soy el coordinador del grupo, del primer grupo. Entonces, vamos a ver cómo, qué nos dicen las autoridades para algunas cosas que van a evaluar. Bien, chicos, el curso de traumatología son dos exámenes teóricos. A mitad de semestre, acabando miembro superior, y el otro examen siguiente es miembro inferior más, lo que es ortopedia. Esto tiene un porcentaje de un 70% en nuestra nota final. Y el otro 30% son prácticas, chicos. Este año pasado, este, se llevó con los alumnos, eran 37 alumnos, ustedes son 10 más, 10 alumnos más. Era un poquito fastidioso, ¿no? Los exámenes son presenciales, con pantalla encendida y micrófono abierto, aunque la vez pasada fue cerrado. Pero ya vamos a ver eso, cómo manejamos. Entonces, vétanse en la cabeza, chicos, que ustedes, como es un curso integrado, ustedes tienen que aprobar por lo menos un curso con más de 10 para que puedan estar en competencia. Si no, por si uno de ustedes sacan 10 en un curso, ya sea traumatología, cirugía o los otros dos cursos, está automáticamente desaprobado. No se puede promediar, por lo menos que tenga 20, 20, 20 en los otros tres cursos. Para que pueda ser evaluado, tiene que tener un curso con nota mayor de 10 y menor de 14, o sea, 11, 12, 13. Y los otros cursos tienen que estar automáticamente aprobados para que puedan ser promovidos. Y tienen dos, no, dos cursos calados con notas mayores de 10 y menores de 14, o sea, me explico. Pueden tener traumatología 12, cirugía 11, están automáticamente desaprobados, por más que tengan 20, 20 en los otros dos cursos. Está claro esto, ¿verdad? Esto lo vamos a ver el día miércoles, pero ya lo estoy anticipando. ¿Hasta hay alguna consulta, chicos? No van a poder ser promovidos si es que tienen estas notas. Bien. Vamos a empezar la clase. A mí te puede ir este tema. No voy a correr. Normalmente, de acuerdo a esto a sílabus, empezamos con la primera clase, que es la presentación de sílabus, que lo vamos a hacer. Yo tengo el sílabus hecho, sino que va a haber, de repente, algunas modificaciones. Entonces, lo voy a presentar el próximo miércoles. Luego estamos empezando con la primera clase de semiología 1, semiología 2. Semiología en dos clases es muy corto. Bueno, esto lo vamos a desarrollar tranquilos, porque esto prácticamente... Ustedes llevan un curso de traumatología y ortopedia en el noveno ciclo. En otras universidades llevan en la parte clínica o en la parte semiológica aparte. Lo que han hecho ustedes, lo que ha hecho la Universidad Andina es funcionar dentro de un solo curso. Entonces, vamos a tener que correr, pero van a tener que ustedes también estudiar de mejor manera. Ojo, mis diapositivas solamente son ayuda para mi disertación, no es todo el curso. Estas clases teóricas se complementan con las prácticas en el desarrollo de la teoría y de los conocimientos. En cualquier momento de la clase, ustedes pueden detener la clase y me pueden hacer una pregunta. Si no, voy a pensar que lo tengo todo completamente entendido. Obviamente, estamos ya dos años con esto de las clases audiovisuales. Y prácticamente se pierde contacto con el alumno. Ojalá que para el próximo año ya se pueda regularizar en cuanto a las prácticas y a la teoría. Porque el contacto es mucho mejor. Yo sé que por esta comunidad de desplazamiento es mucho para ustedes más tranquilo. Igual para nosotros no vamos a desplazarnos a Coyana, pero ya pues esto está sujeto a cómo se desarrolle esto de la pandemia. Bien, en lo que es traumatología y ortopedia vamos a hablar sobre las generalidades, lesiones esenciales y la semiología en sí. Bien, el curso es ortopedia y traumatología. Por eso que el título que uno opta al acabar la especialidad es de cirujano ortopédico y traumatológico. Los unos especialistas en traumatología y ortopedia. Cayetana Heredia, por ejemplo, otorga el título en este orden, cirujano en traumatología y ortopedia. Las otras universidades del país, su título va como especialista en ortopedia y traumatología. Entonces, ¿qué es la ortopedia, chicos? Ven ustedes acá en la margen derecha de la pantalla un arbolito, el famoso árbol de Nicolás Andrí. Cuando hagamos el seminario de Historia, ahí vamos a conocer quién es este eminente ortopedista. Vemos acá un árbol con su tronco roto y torcido y al costado vemos acá una tusa, un tutor. Si colocamos el tutor, el árbol se endereza y no va a seguir creciendo en forma torcida. Entonces, esto, si vemos que la rama del árbol es una fractura de fémur y el tutor es un fijador externo en caso de una fractura expuesta, entonces podemos inmovilizar, estabilizar esta fractura. Si fuese una fractura cerrada, colocando una placa o un clavo endomendular, también podemos corregir esta deformación. Entonces, la ortopedia epitimológicamente viene de dos palabras. Es ortos con TH, que significa recto, erguido. Y PAIDOS hace alusión al niño. Entonces, sería un niño recto, o sea, erguido, sin ninguna deformación. Entonces, ¿cuál es el concepto de ortopedia? Es el arte de prevenir, es un arte, y corregir las deformidades del niño para mantenerlo recto o erguido. Entonces, normalmente la ortopedia actualmente en estos tiempos es el 50% de todas las intervenciones quirúrgicas. Entonces, acá está todo lo que es aparatos ortésicos, todo lo que son reemplos articulares, tanto en cadera como en rodilla. Luego tenemos la ayuda con cirugía microinvasiva usando el artroscopio, que sería una cirugía endoscópica mínimamente invasiva. Entonces, cada vez la ortopedia está avanzando y en el futuro prácticamente las cirugías van a ser de tipo ortopédico, sin dejar de lado que la traumatología, obviamente los accidentes no van a dejar de existir. Y ahí ya entramos con la traumatología. En un concepto más semántico, más filosófico, más amplio, diremos que la ortopedia es la ciencia. Obviamente es una ciencia porque está basada en elementos científicamente comprobables que se ocupa, ojo, de la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor, del aparato locomotor. Entonces, ¿cómo prevengo una enfermedad? Tengo un niño con una displasia de cadera, mi bien sale del útero, yo hago el diagnóstico y puedo prevenir que esta displasia avance y el paciente acabe con una cojera funcional o una cojera invalidante en su edad adulta. ¿Cómo prevengo una lesión deportiva? Indico al deportista de cualquier actividad deportiva que use un adecuado calzado, use unas espinilerías en el tobillo o vendaje funcional para poder corregir estas deformaciones. Entonces, eso es, de esta manera puedo yo prevenir. Obviamente, igual, yo tengo un genuvaro, una rodilla alqueada, puedo prevenir con el uso de elementos, con yeso o con elementos metálicos para que no tenga esta deformidad. Eso es la ortopedia. Ciencia que ocupa la prevención y tratamiento. Una vez que ya está hecha la displasia, tengo que darle un tratamiento. Tengo una lesión meniscal o una lesión deportiva, tengo que hacer una intervención con una artroscopía quirúrgica. Tengo una, no he prevenido o a pesar de haber prevenido una osteoartrosis, tanto en cadera, en rodilla, el paciente ha desarrollado una artrosis severa, pues tengo que hacer el tratamiento con una o un reemplazo articular. Entonces, con una prótesis. Obviamente, los elementos ortésicos que ustedes ven en el mercado no son prótesis, no son mal llamados prótesis, son artrosis ortésicos para prevenir, como una rodillera, una tobillera, una faja lumbar, unas buletas, unos bastones. Entonces, esos son elementos ortésicos. O cuando el paciente ha sido amputado y tiene un elemento ortésico que funge de pierna o funge de mano, es un aparato ortésico. Bien. Y otro término que es traumatología, también deriva de dos palabras latinas, que es trauma, que es herida, traumatismo, ¿no? De ahí viene el sinónimo de herida y de traumatismo. Y logos, sabemos que logos, estudio o tratado, sería, en términos etimológicos, sería el estudio o tratado de las heridas o de los traumatismos. En algunos libros lo ponen como un capítulo, como es accidentología, pero eso es para mencionarlos. Entonces, igual, en un concepto más amplio, semántico, filosófico, la traumatología es la ciencia. Obviamente, ciencia que se ocupa, ojo, de la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas del aparato locomotor, lesiones traumáticas. Pero, doctor, me dicen, ustedes me preguntarán, pero, doctor, ¿cómo prevengo una fractura? Sí, ¿puedo prevengo una fractura? Si yo veo que el paciente va a participar en un deporte de contacto, entonces, si no usamos los protectores, puede fracturarse. Entonces, igual, si el paciente, digamos, no usa un aparato que pueda protegerlo, también va a presentar una fractura. Diagnóstico la fractura y doy el tratamiento definitivo. Puede ser un tratamiento ortopédico o puede ser un tratamiento con cirugía abierta, o sea, con una osteosíntesis. Entonces, esto lo vamos a ver por activamente. Entonces, tenemos ya los dos conceptos. Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, chicos, por favor, que la clase no sea un monólogo. Todavía no los conozco, ya la delegada me va a llegar a la lista. Y, por favor, la clase necesito yo la intervención. No sé, como es una clase que no se puede invadir la privacidad de ustedes, no puedo poner las pantallas prendidas. Entonces, no sé si está en su cama, algunos están durmiendo, algunos están de repente almorzando, algunos están atentamente pegados a la clase, o también, como ustedes son millennials, de repente están en la clase y también al lado están con vuestros dispositivos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? ¿Todo claro? Si no, me dicen solamente la delegada o uno de ustedes, todo claro y continuamos. ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Entonces, acá siempre es bueno conocer un poco de historia. Esto nos enseña para no cometer los errores del pasado. Entonces, el primer grupo va a exponer sobre la historia de la traumatología desde la etapa prehistórica hasta nuestros tiempos, nuestro siglo XXI. Entonces, hasta el siglo XIX, las decisiones traumáticas eran tratadas por el cirujano general. No había todavía la especialidad o la rama de la traumatología. El cirujano general, él amputaba, él de una u otra manera trataba las fracturas. Y antes los cirujanos, vamos a ver, que los barberos, o sea, los peluqueros prácticamente, ellos también fungían de cirujanos en épocas antes del siglo XIX, en el medioevo aproximadamente. Luego, en el año de 1929, Beller publica su libro, Tratamiento de Fracturas. Entonces, ya en la década del 30, del siglo pasado, se independiza la traumatología de la cirugía. Entonces, ahí ya comenzaron ya a formarse algunas escuelas de traumatología a nivel mundial. Llega el año 50, en la década de los 50 y 60, se forma la AO. Esta es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. Esta es una organización que fue fundada por Maurice Müller en Suiza, Asociación para la Osteosíntesis. Entonces, osteos, huesos, síntesis, arreglar, sintetizar una fractura. Ahora, dentro de los ejes de la especialidad de la ortopedia y traumatología, son dos ejes. Normalmente hay gente que se especializa en ortopedia, son cirujanos ortopédicos. En Estados Unidos, países anglosajones, el título es ortopedian surgeon, ¿no? O sea, cirujano ortopédico. Traumatólogo, el término no está acuñado, no lo usan. En Europa, sí. En España, se llama traumatólogo, ¿no? Como acá no se le ha dado. Entonces, el primer eje es la artroplastía, ese reemplazo articular, el reemplazo de una articulación. En este caso, por ejemplo, la articulación coxofemoral, que está compuesta por dos huesos, que es la cabeza del fémur y el astábulo, hay un reemplazo con prótesis, tanto parciales, totales, no cementadas, cementadas de la cadera. Luego, tenemos las artroplastías de rodilla. Ahora, también hay artroplastía de tobillo, artroplastía de codo, artroplastía de hombro. Pero los dos más grandes son la artroplastía de cadera y la artroplastía de rodilla, que son el culmen, el top de la especialidad. Luego, bien, las artroscopías, las videoendoscopías. Actualmente, se está haciendo artroscopía, se comenzó con rodilla, luego se pasó a hombro, ahora se le está haciendo artroscopías a todos los segmentos de la economía. Hay artroscopía de tobillo, artroscopía de muñeca, y artroscopía de cadera. Actualmente, se requiere un entrenamiento. Quien habla, y como trabajador de salud, yo me hice mi especialidad en el hospital Edgardo Rebagletti Martins, más conocido como hospital del empleado en Lima, el hospital más grande del Perú. Ahí hice la especialidad. Necesitamos, tenemos un entrenamiento tanto en artroplastías como en artroscopía. Entonces, yo opero prótesis y también opero artroscopías y hago también, digamos, dentro de las artroscopías, hago también las plastías o reemplazos de lesiones del ligamento del curso anterior. Pero la traumatología es bastante amplia, o sea, no puede abarcar uno. O sea, yo no soy especialista en hombro, no soy especialista en muñeca, en mano, pero, bueno, estoy agarrado de las dos grandes articulaciones como son cadera y rodilla. Luego tenemos la formación de la O para unificar criterios a nivel mundial. O sea, los traumatólogos a nivel mundial hablamos un solo idioma y tenemos una codificación alfanumérica en el cual, con solamente indicar la codificación, un médico de cualquier parte del orbe va a entender y va a visualizar en su cerebro qué tipo de fractura es sin mostrarle la radiografía porque las fracturas son tipos. Entonces, yo le digo el código y ellos me interpretan adecuadamente. Luego tenemos la ingeniería genética que en Estados Unidos y en Europa se están haciéndose cultivos de condrocitos, reemplazos de meniscos, factores de crecimiento, que esto es lo que es los nuevos tipos de tratamiento que se está empleando. Y comenzamos con la semiología. ¿En qué ciclo lleva la semiología? ¿En el séptimo ciclo, verdad? ¿O qué ciclo lleva la semiología? Sexto ciclo, doctor. Sexto, ¿no? Verdad, por segmentos. Perfecto, ¿no? Entonces, el examen estoscópico del paciente, ¿no? Entonces, la semiología en traumatología es una semiología bastante directa. Pasamos con la inspección. Luego tenemos la palpación. ¿Percutimos? No percutimos, ¿no? Pero sí, tampoco auscultamos, pero sí hacemos diferentes maniobras especiales para determinar el diagnóstico. Pero siempre hay inspección, siempre hay palpación y luego los diferentes maniobras para poder determinar una lesión. Acá hay un término que lo fue acuñado por Ramos Vertis. Ramos Vertis es un cirujano argentino que tiene un libro desde la época de los 70s, 80s. Son reimpresiones de la edición en el cual la semiología está bien clara en ese texto. Dentro de la bibliografía es el texto que ustedes tienen que revisar para la parte semiológica. Ustedes saben que la semiología y la anatomía no han variado. De repente algunos músculos con el correr de los años por su poca utilidad van a desaparecer, pero no vamos a tener un hueso de más o un hueso de menos. De repente algunas características van a variar. De repente el fémur no va a ser tan prominente y bien desarrollado como es ahora. De repente va a ser un hueso más fino porque la actividad física de repente va a estar restringida. Eso no sé cómo sea el futuro pero de acuerdo a estudios más o menos de proyección esto va a ocurrir. ¿Qué dijo Ramos Vértice? Los errores médicos rara vez son por ignorancia. Realmente se debe a un examen incompleto. Obviamente un médico que no lee un médico que no estudia obviamente va a estar ignorante en la materia entonces como no tiene los conocimientos va a cometer errores en el diagnóstico no es que no sepa. Entonces ¿qué les pongo ejemplos? A un alumno que no estudia le digo a ver demuéstreme cómo es la maniobra del cajón anterior pues no va a saber ni por dónde empezar porque no sabe perfectamente qué elemento va a ser evaluado qué elementos componen una rodilla cómo es la configuración anatómica ustedes han llevado anatomía ojo chicos la anatomía no es cancelatoria no es que llevaron segundo o tercer año o segundo año y nunca más la anatomía porque yo no voy a ser cirujano lo voy a revisar no chicos la anatomía es activa para que se quede obviamente no exigo que sean anatomistas pero sí tienen que tener los conceptos básicos de la anatomía y si van a ser traumatólogos también tienen que conocer bien todo el aparato osteomioarticular pues tengo que saber qué estructuras pasan qué vasos pasan qué nervios están ahí cuando yo opere para no para no lesionar y luego finalmente me encuentro con el hueso y tengo que estabilizar entonces es así entonces yo pregunto a otro alumno cuál es la lesión cuál es el signo del cajón anterior me indicará bueno es para determinar la ruptura del ligamento cruzón anterior y esto va digamos para afinar podemos hacerle un examen del examen del Lachman entonces es un alumno que sabe entonces tiene idea de cómo es de dónde a dónde va el ligamento cruzón anterior en su inserción tanto en la mesa tibial como en la escotadura femoral me dirá que el menisco lateral que está lesionado tiene una forma de una O el menisco medial tiene una forma de una C entonces ese es un alumno que está preparado entonces ese alumno o ese médico raramente va a cometer un examen erróneo porque tiene el conocimiento no va a cometer errores por ignorancia entonces acá el diagnóstico en esta especialidad de ortopedia y traumatología no basta con la radiografía nosotros no somos radiólogos hay una subespecialidad obviamente que en la parte osteomioarticular tanto ver radiografías y ecografías tomografías y residencia magnética nuclear conocemos más que el especialista en radiodiagnóstico obviamente él él conoce todo lo que es cerebro abdomen pulmones no tiene una visión global general pero el traumatólogo en su especialidad pues conoce más ahora requerimientos previos para un buen diagnóstico ¿cuáles son los requerimientos previos para un buen diagnóstico? uno una anatomía regional del aparato locomotor no una anatomía descriptiva sino una anatomía topográfica si voy a operar de una cadera tengo que tener qué elementos voy a diseccionar desde piel tejido celular subcutáneo tensor de la fascia lata glúteo medio ¿no? hago la la el abordaje de la cápsula articular luego la exérdice de la cabeza femoral presento el vástago femoral preparo el vástago femoral luego preparo el astábulo coloco la copa astabular coloco el vástago femoral y reduzco la cadera parece fácil eso pero son 20 yo tengo como traumatólogo veinticinco años de traumatólogo tengo veintidós años de especialista desde el año noventinueve a la fecha son veintidós años más la más la residencia son tres años más son veinticinco años que estoy metido en este rubro ya pinto canas ¿no? entonces es eso y todos los días se aprende obviamente se gana experiencia con los años se cometen menos errores por falta de conocimiento porque cuando uno empieza pues uno es osado ¿no? bien conociendo la anatomía regional conocemos qué vamos a hacer luego tenemos que conocer los huesos ¿no? sus características qué tipo de hueso es ¿no? las articulaciones los músculos su inserción su origen y su inserción final ¿no? qué vasos lo irrigan qué nervios lo inervan estos chicos tienen que volver a repasar ligamentos tendones bolsas cerosas y paquetes básculos nerviosos porque si no conozco bien digamos yo operar un ganglion o un quiste de Baker que está en el hueco popliteo no conozco la ubicación del quiste entre qué músculos está y qué qué paquetes qué estructuras pasan por ahí voy a poder de repente lesionar la arteria poplitea o el nervio popliteo o en un menor grado digamos la vena poplitea ¿no? segundo la biomecánica articular acá vemos el rango de movilidad tomando como base la posición neutra chicos cuando uno opera ya la persona queda en AOLED no va o esperemos que por lo menos su rango articular llegue a términos normales ¿no? o sea no generalmente no se recupera al 100% la funcionabilidad entonces hay rangos articulares anatómicos y hay rangos articulares funcionales ¿qué cosa quiere ese funcional? que con ese rango puede desarrollar una función casi normal por ejemplo la flexión de la rodilla es de 135 a 150 grados con 90 grados yo puedo sentarme yo puedo entrar dentro de un automóvil puedo subir a un avión con 75 grados puedo subir una escalera un peldaño si yo no tengo ese rango de 75 grados imposible que yo pueda subir unas escaleras y que yo pueda sentarme adecuadamente entonces cuando nosotros colocamos un reemplazo articular esperemos por lo menos que tenga una flexión de 100 grados o 110 grados con eso hemos hecho bastante y una extensión de 0 grados porque la extensión normal de las rodillas es de menos 10 grados vemos cuál es el rango normal y hasta dónde podemos alcanzar hasta acá alguna pregunta chicos acá la relación de ustedes es 3 a 1 ¿verdad? 3 a 1 ¿verdad? doctor disculpe sí de rato tienen que decir a ver si están escuchando de repente yo estoy hablando al ciberespacio ustedes son la mayoría son mujeres ¿verdad? una relación es 3 a 1 ¿verdad? perfecto continuemos entonces acá tenemos la historia clínica en ortopedia y traumatología la anamnesis acá es importante no es como en clínica que es más extenso acá es más al grano ¿no? como al dermatólogo de frente al grano tenemos uno antecedentes los antecedentes ¿cuáles son los antecedentes hereditarios ¿no? en algunas enfermedades de displasia en algunas enfermedades hereditarias luego tenemos que ver los antecedentes familiares personales fisiológicos patológicos y qué enfermedades concomitantes presenta el paciente puede haberse fracturado el fémur y nos enteramos que la mujer ya es una mujer menopáusica una mujer con una osteoporosis aparte tiene comorbilidad como es diabetes hipertensión entonces ahí tenemos que ver cuáles son los problemas contra de una cirugía todo eso vemos para usar el adecuado implante dos la enfermedad actual en traumatología siempre es importante la fecha de accidente un paciente puede accidentarse al día de hoy y puede ir ya a acudir al hospital de acá 10 días porque esos 10 días lo ha visto el curandero lo ha visto su abuelita lo ha visto su vecino lo ha visto su familiar que es médico o no le ha dado importancia porque a veces vienen a la consulta y vienen el doctor pensé pensé que esto iba a mejorar esto iba a pasar entonces Cusco es una zona de bastantes filósofos el 90% que viene a la emergencia piensa mucho o sea todos piensan entonces yo tengo que una cosa es la la fecha de accidente y otra es la fecha de ingreso al hospital luego tenemos los síntomas de causa traumática hay que preguntar cómo ha sido el mecanismo de lesión si se ha caído de un segundo piso si ha dado un mal paso si ha sido practicando algún tipo de deporte o si ha sido un accidente automovilístico ver el tipo de lesión entonces cuando vienen a la emergencia el doctor me he caído y se me ha hinchado la mano y tal vez tenga fractura del hueso de la mano les hablo como dice como habla el paciente no va a venir a la emergencia doctor me he caído y tengo fractura del quinto metacarpiano eso lo van a saber ustedes estudiantes de medicina y el médico entonces le tomo la radiografía y veo pues que hay una fractura de la cabeza del cuello del quinto metacarpiano entonces yo tengo que decirle señor esto no es porque usted se ha caído sino es porque usted ha dado un mal puñete y se ha fracturado porque el mecanismo de lesión se llama fractura del camorrero o fractura del boxeador entonces tenemos un mecanismo de lesión igual la señora o la señorita que viene que usa un taco 7 da una torsión del tobillo de insupinación se va a fracturar el maleolo peroneo no entonces o una fractura de la tibia por un accidente de tránsito por un golpe directo no ha hecho palanca entonces yo veo el tipo de trazo de fractura de acuerdo al mecanismo de lesión luego B síntomas de causa ortopédica dolor subjetivo siempre usamos la escala del 0 al 10 o del 1 al 10 va a venir con impotencia funcional cogiéndose el brazo o el elemento fracturado con la fractura de tibia han visto en el deporte en el fútbol no puede dar ni un paso la última vez que se fracturó la tibia distal con oma gregor han visto ustedes en el youtube que ya no puede estar parado se nota que el tobillo queda suelto queda deforme igual en el fútbol entonces el paciente ya no puede dar un vaso hay bloqueos en las lesiones meniscales hay crepitación el hueso ha crepitado yo veo que hay deformación no voy a volver a querer crepitar inmovilizo tomo las radiografías y ya tengo un pronóstico y un tipo de tratamiento para el paciente después tengo que ver los trastornos tróficos esto por por insuficiencia circulatoria periférica diabetes mala alimentación varios problemas circulatorios bien entonces después del examen de la inspección tenemos el examen físico tenemos acá en la inspección tenemos uno la actitud la actitud se define como la situación mediante el cual la paciente o el paciente acude al centro hospitalario es la posición que adopta ante una determinada lesión entonces desde el momento en que entra la emergencia yo veo cómo está cómo es tu actitud si se está cogiendo la muñeca entonces yo te voy a inferir que tiene una fractura del húmero proximal si el paciente está en una actitud del miembro inferior en rotación externa acortamiento e impotencia funcional como cuando Norberto Solano va a ejecutar un penal yo deduzco que esa paciente tiene una fractura del cuello femoral entonces vamos a ver justamente imagen no es que yo sea brujo entonces yo digo señora tiene usted tiene su familiar fractura pero doctor no he tomado la radiografía le voy a tomar la radiografía y la radiografía corrobora luego tengo los ejes clínicos si hay una deformación de los ejes pero de los ejes también yo te voy a inferir una fractura cuando hay una muñeca una deformación en dorso detenedor o en bayoneta entonces yo indico que es una fractura de radiodistal un paciente puede decir doctor es una fractura de coles claro eso es para el médico general pero yo tengo que usar una clasificación de Friedman que es una clasificación más específica desde el punto de vista ortopédico luego la forma cómo está el músculo cómo está la lesión el hombro el codo el tamaño se ha aumentado de volumen todo se evalúa en la inspección la piel si está fría si está cálida si está enrojecida si hay flogosis si hay zona fluctuante todo eso vemos la inspección y luego quinto los músculos si hay astrofa muscular si hay hipertrofia todo eso vemos en inspección vamos a ver cada vez cuando hagamos segmentos vamos a en la práctica vamos a ver un examen completo de rodilla o si está en el momento de cadera vamos a ver o si está en el momento de hombro vamos a ver todo lo que es la inspección la actitud los ejes su forma el tamaño la piel el músculo luego viene la palpación ahí tengo la temperatura siempre con el dorso de la mano si hay edema si hay signo de gorete si hay puntos clave dolorosos yo presiono a nivel del tubérculo anterior de la tibia en un joven y puedo inferir que tiene la enfermedad de Osgut Slater llamado también rodilla del saltador por una exostosis del tubérculo anterior de la tibia entonces es así luego tengo que ver hacer una palpación de la anatomía regional luego tenemos la 5M es una mnemotecnia de movilidad como está la movilidad articular las mediciones tanto de la circunferencia como de de este la longitud la tercera viene de músculos la cuarta viene de maniobras especiales por ejemplo la maniobra de Lachman que es patognomónica de lesión del ligamento cruzo anterior la maniobra de Kocher para la reducción de la luxación del hombro o sea la luxación de la cabeza humeral llamamos también luxación gleno humeral o sea porque actúa dos participan dos articulaciones la glena del la glena pies de la escápula y la cabeza humeral luego tenemos la marcha que es una marcha claudicante desde que el paciente entra cojeando yo ya puedo inferir que el paciente tiene una lesión muscular o una lesión articular pero si el paciente viene caminando sin ninguna marcha y el doctor es puro que me fractura imposible que se fracture y venga entre deambulando luego tenemos las complicaciones vasculonerviosas y las adenopatías regionales hasta acá está claro chicos está claro doctor perfecto sigamos avanzando entonces como dije no estoy corriendo chicos estoy en un esto para que esto se pueda entender entonces dijimos que la actitud todo esto está en ramos verdes chicos actitud se refiere a un segmento orgánico amplio actitud de la cadera como ya dijimos si la paciente viene en posición púdica púdica de pudor como es como es flexión de la cadera rotación interna y aducción como cuando se le dice a la señorita que se desnude no es una es una actitud púdica de de autodefensa entonces yo digo que esto yo veo a la paciente le descubro la camilla lo veo en la camilla en esta posición sea varón o mujer yo ya determino que es una luxación posterior de la cadera cuando veo la rodilla en semiflexión puedo pensar en un bloqueo meniscal o en una artritis séptica el paciente no puede estirar la pierna no puede estirar al menor movimiento hay dolor ya en la actitud ya me dice como el paciente se encuentra yo ya con esto tengo un 90% de diagnóstico posición se refiere a un punto del arco de movimiento de una articulación claro la posición en pronación la posición de la muñeca con 90 grados de flexión de codo en flexión 90 grados tenemos que es una posición neutra de ahí tengo de ahí tengo la pronación de 80 grados y la supinación de 90 grados todo texto es válido algunos van a decir que la supinación puede llegar hasta 90 a 100 grados y la pronación de 80 a 90 grados postura cuando se examina la posición erguida entonces la postura es la es lo que adopta el paciente pues normalmente a veces la he estado viendo ahora las olimpiadas han visto ustedes chicos el vole y masculino y el más bajito medía un metro 94 el más chato del equipo medía un metro 94 medían 2 metros 10 entonces acá ellos no adoptan la posición de una escoliosis postural de joroba de una sifosis postural no es ese complejo acá un chico que tiene un metro 70 ya está con el cuello encorvado nuestra estatura de los latinos normalmente es en 70 a 74 con buena estatura normalmente como otros más o más bajitos metro 60 65 entonces por clima medio geográfico etc 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 acá vean chicos la actitud tiene que examinar sin ropa desde diferentes ángulos y describir la actitud vean una actitud pública flexión de la rodilla 90 grados rotación interna y una aducción que es aducción toda todo miembro que se se acerca a la parte media se llama aducción con doble c o con una d perdón con una d aducción y abducción abducción con b es todo que se aleja de la línea media o sea todo lo que se separa por eso que abducir cuando viene un ser una nave extraterrestre y se lo lleva un ser humano lo abduce lo abduce se lo levanta se lo jala lo separa la tierra yo viendo este paciente y vean esta actitud de que está haciendo una plegaria es una actitud dolorosa de sumisión yo veo esto tiene una luxación de cadera posterior la luxación chicos es un dolor insoportable es una emergencia la fractura no duele tanto como una luxación acá tenemos la actitud fisiológica normal vean cuando hicimos la anatomía ¿no es cierto? en una posición anatómica estamos con la palma de las manos hacia adelante ¿verdad? acá en una posición fisiológica normal es una posición relajada con la palma de las manos a los costados de los muslos ¿no? acá yo puedo ver el tipo ectomórfico del paciente ¿no? si es un atlético un leptosómico un mesoderm mesomórfico pues dependiendo ¿no? es la posición que adopta el enfermo al mantenerse erguido de pie es resultado de un alineamiento esquelético con mínimo esfuerzo muscular si tiene contractura muscular va a haber dolor va a estar de frente con una tortículis con la cabeza agachada igual a los pies de frente va a estar en una posición rotada es una actitud fisiológica normal le digo póngase de pie en una posición relajada esta va a adoptar y vean una actitud va a quedar un error es una actitud postural vean acá tenemos una sinequia en la columna dorso-lumbar con una contractura paravertebral de los músculos paravertebrales por una contractura muscular es una soga y a veces la contractura puede ser mayor que pueda desviar la columna hacia el lado derecho o al lado izquierdo entonces el paciente está con una actitud postural de contractura muscular activa luego que se hace un masaje un estiramiento de antinflatorios contractantes musculares se va a normalizar esta contractura muscular y esta es una actitud compensadora hemos hecho una dermatografía dermatopresión pues vean hay una escoliosis compensatoria lado derecho lado izquierdo por eso que hay la famosa maniobra de tren del lemburgo pues hay un acortamiento y para compensar este acortamiento la columna la desvía normalmente el acortamiento en niños el fisiológico es de 2 centímetros no va a producir mayor cosa la postura se adapta en cambio un adulto una una dismedida de 2 centímetros va a producir cojera ya no va a poder compensar cuando uno coloca prótesis no le puede dejar el miembro más corto o más largo que el lado sano se va a haber cojera dice la que se adopta para disimular o suplir una deficiencia mecánica de una articulación enferma ejemplos coliosis compensatoria de acortamiento de un miembro inferior y acá vean chicos la actitud antálgica se está cogiendo ese lado afectado acá veo el signo de charretera una luxación glenumeral o una o una alucinación de hombro el paciente viene así agarrándose no va a estar su brazo cuando se luxa no se sujeta porque como dijimos si lo va a estar colgado le va a parecer dolor el dolor intenso se tiene que coger la mano entonces esto puede ser por una alucinación cerretera o una un hombro doloroso por una por una bursitis o una acá puede ser una alucinación acromoclavicular signo de la tecla acá creo que vemos una herida una escorriación entonces vemos ya yo veo escorriación pues como así la caída me he caído en motocicleta me he caído jugando fútbol me he caído corriendo entonces ya pues ya hay que tomar una regla de hombro y de hecho puede ser una alucinación de hombro es una actitud estructural un paciente con PCI o un paciente con secuela de un trauma craneal vean está en una actitud de flexión de 90 grados de rodilla con acción interna con escaras inconsciente de repente un paciente descerebrado va a tener estas actitudes esto es la actitud estructural debido a una alteración orgánica de los elementos osteoarticulares una deformidad ósea consolidad o a veces hay anquilosis por estar mucho tiempo en UCI ya hay una actitud de una rigidez articular ya no extiende la rodilla completamente ha quedado en una flexión de 90 grados ejes clínicos chicos el segundo eje tenemos tenemos ejes de las extremidades y segmentos hay que ver angulaciones inculbaciones rotaciones la señora seguramente en la época no había todavía ortopedista entonces tiene una rodilla a lo foca farfán ¿no? o sea en mujer se ve feo pues las rodillas arqueadas según varón sinónimo de futbolista ¿no? de futbolista ¿no? todos los futbolistas son chuecos la mujer tiene un eje de un genu valgo de 20 grados fisiológico de 14-20 grados pero esto es un genu varo si está rodilla arqueada rodilla arqueada ya estos tipos de mujeres ya no se ven porque ahora lo llevan a sus niñas a temprana edad al ortopedista al traumatólogo vean solamente vean la imagen si va la emergencia yo veo esto ¿no? una supinación o una rotación interna entonces puedo decir no es un esguince de tobillo no le tomo una placa si es falliente joven y vean como el hueso es plástico el hueso se incurva no se ha fracturado pero si todavía no está su desarrollo óseo pues infiero que una niña de 13 años 14 años no está fracturado comparen como te aleje acá está doblado tengo que hacer una osteoclasia ¿qué es osteoclasia? reducir volver a su angulación el hueso el hueso es elástico tiene micromovimientos en los jóvenes llega a torcerse y no se fractura en un adulto no ya se fracturó que el peroné no va a aguantar esta torsión hay acortamiento ¿no? o sea no puede quedarse así entonces que reducir con anestesia romper o fracturar o llevar a su estado normal corregir el eje vean el brazo miembro superior derecho con una supinación normal acá tenemos un codo en varo se está acercando a la parte media varo ¿por qué? ha tenido secuela de fractura y no ha sido adecuadamente reducida nos lleva al varo normalmente hay un valgo fisiológico de 20 grados en el codo en todos nosotros cuando estiramos las manos tenemos un valgo fisiológico en este caso varo va a limitar los movimientos acá está un pecho excavado ¿no? por un problema osteo articular de la caja torácica no es que van a ir a la consulta al paciente con su jiva y van a ir disfrutando de la jorobita para que les dé suerte no chicos son deformaciones que lo maneja el cirujano cardiovascular igual acá me viene un paciente que es pintor ¿no? varón con mancha de pintura con una deformación e impotencia funcional del cuarto dedo del dedo anular entonces ahí no puedo hacer todavía ninguna maniobra de reducción tengo que tomar una aerografía y acá veo que es una luxación sola no es luxofractor entonces tengo que distraer arriba la palanja proximal y jalar la palanja distal y colocar en su lugar reducirlo y después lo movilizo con una paleta de madera y asunto solucionado o le puedo colocar un clavo endomedular acá tenemos chicos lo que dijimos una paciente mujer con el signo del dorso detenedor o de la bayoneta se ubica la bayoneta en la guerra con chile cuando se cagaban las balas de los fusiles tenían la punta una lanza para seguir peleando cuerpo a cuerpo la bayoneta tiene esta forma ¿verdad? ¿te entiendes hay una afrontación con deformación dorso detenedor una fractura de coles pero de acuerdo a la clasificación de Friedman tendría que ser un Friedman tipo 4 ya cuando hagamos muñeca vamos a ver de qué estamos hablando y por qué esta clasificación y esta importancia porque me da el pronóstico y me dice si es 1 a 4 tratamiento ortopédico desde 5 a 8 tratamiento quirúrgico acá en la china o en la cochinchina chicos hasta acá ¿alguna pregunta chicos? no doctor no doctor tres forma y tamaño vean acá unas exostosis unos cachos unas excreciones óseas hay que describirlas hay que ver las deformaciones tumefacciones engrosamientos adelgazamientos adelgazamientos acortamientos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6 dedos una polidactilia tengo que ir al paciente y ya no le entra el zapato el calzado entonces hay que operar hay que sacar la redoria para ver cuál descarto o el distal o el proximal uno de estos simplemente saque esto para que sea un dedo funcional igual acá en esta imagen tengo el signo del hachazo yo veo esta imagen y coloco mi dedo acá voy a encontrar una hendidura sin mínimo de ruptura del tendón de Aquiles ¿no? acá vean el tendón está bien engrosado acá está roto aprieto los gemelos y hay abolición de la flexión plantar signo de Thompson positivo entonces ya con eso yo digo que el paciente tiene ruptura del tendón de Aquiles en la imagen inferior vemos una tumoración benigna la más frecuente de las tumoraciones benignas ¿cuáles son las osteocondrosis de mano? a veces hay osteocondrosis múltiple o osteocondrosis solitaria son tumoraciones tenemos que sacar la tumoración llevar la biopsia ¿no? porque no son funcionales famosos encondromas luego tenemos las alteraciones de la piel acá tengo que ver las heridas tengo que describir las heridas como están si hay presiones de fricciones o ampollas acá hay una equimosis acá hay equimosis con aumento de volumen piel de naranja edema acá hay escaras fístulas si es que hay secreción hay que ver una escara también y úlceras ¿no? vemos acá tenemos una fístula con un flemón a punto de reventar de repente tiene una osteitis o una osteomielitis una lesión o un absceso no drenado acá tenemos unas cicatrices en dorso de pescado cicatrices antiguas feas acá tranquilamente le hacemos una cabecita me hago tatuar una cabecita y ya tengo un pescado y pasa bonito ¿no es cierto? han visto los tatuajes ¿no? le ponen una cabez de pescado con su ojito ya está actualmente ya no dejamos estas cicatrices porque están horribles ¿no? un pie diabético por insuficiencia circulatoria sabemos que en la diabetes está alterada la circulación y la sensibilidad ¿no? por eso que el diabético no siente su circulación está disminuida acá hay una deicencia de herida con exposición de placa de osteosíntesis ¿no? si hay infección mientras no se saque la placa la infección va a continuar entonces hay que retirar la placa y coberturar la falta de piel con colgajos o con injertos de piel ¿está claro chicos? las imágenes se ven ¿no? sí doctor sí doctor sí doctor se observa acá tonismo trofismo y contracturas musculares vean tonismo potencia de la contracción activa del músculo y trofismo es volumen circunferencial visible y medible del músculo claro la hipertrofia va a hacer que el músculo esté hinchado vean una señora anciana con la actitud de acortamiento ¿no? el miembro afectado es el derecho está acortado con relación al lado izquierdo en rotación externa e impotencia funcional en mnemotecnia ira impotencia funcional rotación externa y acortamiento como cuando uno va a faltar un penal con la parte interna sinónimo de fractura de cuello o una fractura de la zona intertrocantérica de cadera luego vamos a entrar a las 5M perdón a la palpación ya vimos todo lo que es inspección palpación luego vamos a las 5M y vamos a acabar con esto ¿no? palpación hay que ver la temperatura local se compara con el lado contralateral hay que ver el edema acá vean está aumentado de volumen hay un signo de godete levanto el dedo pulgar y va a haber una hendidura ¿verdad? porque hay presencia de líquido sabemos que el edema son de 3 causas cardíaca renal y en este caso traumático ¿no? presencia de líquido intersticial busca el signo de godete acá en los puntos dolorosos tenemos la clave del diagnóstico hay varios en cada articulación o segmento vean chicos tenemos acá el ligamento colateral externo que va del cóndulo femoral a la cabeza del peloné es corto en cambio el ligamento medial que está roto es más largo va del cóndulo femoral a la cara medial del latido tibial entonces acá nos va el famoso signo del bostezo va a ver la apertura de esta articulación ya sea en 0 grados como en 30 grados hay que ver si está si está asociado con lesión del menisco en este caso el medial y con lesión del cruzado anterior acá en la faltación de cada elemento anatómico buscando deformidades y dolor se debe conocer la anatomía del sector tenemos acá una fractura de clavícula mi pregunta a ustedes en la anatomía hace poquito ¿qué músculos los levanta el segmento medial de la clavícula? ¿por qué acción muscular esta punta se va hacia la parte superior? chicos a ver googleen o ¿qué músculos que está ahí levantando la clavícula chicos? a ver esa delegada ¿qué músculo lo levanta? ¿qué músculo se inserta en el borde medio? el esternocleido ¿cómo? lo dijiste dilo esternocleido mastoideo esternocleido mastoideo correcto correcto entonces el esternocleido mastoideo lo levanta ya que el ligamento conoide y trapezoide siempre yo hago anatomía estudia anatomía con hemotecnia de dentro hacia afuera primero está C que antes que T después el ligamento conoide tiene forma de un cono y el trapezoide es de un trapecio están indemnes el ligamento acromio clavicular está indemne esta fractura si no penetra la piel es un tipo Alman tipo 1 en la clasificación de Alman ahora en la clasificación de Erimburgo también es un Erimburgo tipo 2 cuando hagamos clavículo vamos a ver las clasificaciones chicos no es que me quiera lucir ni nos quiera hacer asustar pero como digo una cosa es corta pues si ustedes me preguntarían me extendería hablaríamos bastante entonces yo pienso que la siguiente clase las hemologiados ya le hago un poquito muchas dudas chicos los 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 absorb vemos sigamos tenemos la 5M ahora pues vamos a las 3 y 30 nada más chicos ya para no cansarlos y no ir tampoco y para la siguiente me repasan chicos lección dada lección aprendida eso es métanse en la cabeza si van a querer estudiar una semanita antes del examen ya están jalados chicos honestamente chicos da pena les voy a manifestar los del ciclo pasado solamente me han aprobado el curso 5 alumnos de los 37 5 alumnos que han sacado 14 y más esto en el promedio tanto el examen teórico como práctico el resto aprobado con 12 13 porque tenían notas altas tú vas a tener que hablar con nuestros colegas o de repente pues mi curso tan difícil que han sacado 18 19 18 más 18 más 18 más 11 aprobado el curso con 15 y pico 11 otros chicos entonces traumatología no han aprobado entonces también así inteligente dirán pues ya me dedico a los 3 cursos y el traumató se animó pues con que saque 11 ya la hago ¿no? aseguro con otros cursos esta vez creo que no va a ser así entonces y no hay sus victorios tampoco es que la universidad vote alumnos por así votar ¿no? al final ustedes van a tener responsabilidad de tratar vidas la 5M 1 de movilidad ¿no? una activa es la que el paciente lo realiza bajo una orden la pasiva es la que el médico realiza el movimiento que es un movimiento anormal ¿no? cuando una luxación pues por más que el paciente quiera mover no va a poder mover adecuadamente vean acá una actitud en extensión lo han suturado sin tener conocimiento de la anatomía con una seda negra gruesa el dedo está en extensión completa por sección del tendón flexor profundo si tenía extensión del tercer grado sería el dedo de Dios ¿no? o sea lo que famoso ¿no? la pronosupinación una niña para ver si su pronosupinación ha dejado secuela de una fractura de codo o no acá en la movilidad normal chicos sino en el cajón anterior bostezo vean como se ha roto el ligamento colateral externo se abre la rodilla hay una inestabilidad bostezo es lo que como uno cuando abre la boca la apertura bucal tiene bostezo acá una fractura expuesta en el primer grado de antebrazo del hueso radio acá en la imagen tenemos que jalar inmovilizar y reducir mediciones esto veríamos para evitar síndromes compartamentales tanto en longitud como en volumen circunferenciales o una cinta métrica el examen muscular y volación de la potencia muscular ya sea activa o pasiva le indicamos contra resistencia contra gravedad que tiene que ser en movimiento para ver si hay hipotrofia o atrofia de un grupo muscular maniobra especial estamos haciendo acá la maniobra de peloteo excursión o rotuliano o de choque o frote rotuliano son diferentes sinónimos en rodilla lo más chico hay más de 150 maniobras yo como traumatólogo con dominar unas 15 bien hechas y ya diagnostico cuando hago 100 examen hago unas 10 por lo menos el paciente el paciente se siente satisfecho que lo evalúe acá está hay equimosis aumenta el volumen estamos buscando el signo del témpano o del choque rotuliano entonces es importante hacer un buen examen físico ojo chicos les digo ya del consejo de traumatología el paciente no puede ser de mi consultorio doctor el doctor me ha dicho que posiblemente tenga una lesión del menisco o posiblemente ya esté roto el ligamento cruzado y tal vez no, no eso es para la medicina interna yo le evalúo le digo usted tiene una rotura del ligamento cruzado anterior una lesión del menisco del cuerno anterior el paciente duda esa es la resonancia magnética y vuelve y efectivamente lo mismo que he diagnosticado está en la resonancia magnética entonces dice el doctor conoce bastante su estudiar no hay que dirán no es que yo pensé el traumatólogo no es filósofo el traumatólogo es una persona lacónica que va de frente al grano vean rotura del ligamento cruzado anterior sino de cajón hostivo jalo la pierna se viene como cuando jalo un cajón de un escritorio cajón posterior empujo mi brazo mi mano hacia atrás y a ver cajón posterior normalmente no hay rotura de cajón posterior solo siempre va de ambos ligamentos cruzados la marcha la gente viene en esta actitud posoperado y hace una marcha antálgica entonces el paciente no está usando de aparatos ortésicos para deambular porque no lo puede hacer por primeros paciente que se ha operado de cadera de rodilla a veces viene con su muleta para un control o se ha accidentado entonces viene con muleta porque no puede apoyar el tobillo y vean chicos cuando viene doctor esto es un vagner tipo 4 o una insuficiencia hay que amputar a nivel superacondilio porque ya hasta acá hacemos un 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 ecodopler y vemos hasta donde le stop para poder amputar hay que ver ahí los pulsos la piel temperatura pero no el capital edemas muchas veces yo les digo a las enfermeras no se preocupen golpean cuando le colocamos la anestesia golpeamos esta pierna al borde de la camilla y se cae solita para estar necrosado chicos luego lesiones neurológicas tenemos que ver las dermatómeras del nervio mediano cubital radial para ver que el nervio está afectado hay que examinar sensibilidad motilidad reflejos mayores especiales enopatías yo tengo una enopatía acá tendría que pensar en que en una enfermedad gonopósica en una en una ritxéptica de acuerdo a la edad si es un adolescente podría pensar en la gonorrea si es un niño tener que pensar en un hemófilo se influenza no tengo que ver o si es un tumor ok chico foto antiguo mi hijita ya está en el octavo ciclo de medicina está en la upc está ahí eso era cuando todavía era pero negro más joven chicos gracias chicos gracias doctor gracias doctor gracias doctor doctor bueno doctor este cuáles serían las fuentes bibliográficas doctor para estudiar tenemos que usamos bastante bueno ramos vertis para este tema luego tenemos el libro de la AO de la asociación para osteosíntesis tenemos el libro de gustilo para fracturas bueno para especialistas es el libro de Campbell que es la la biblia en la teomotología es un libro bastante extenso aunque todos lo pueden bajar online tienen eso y el libro es de y el libro también de de Rosewood que es muy bueno ahí los voy a mandar están para que tengan todo eso y para que puedan ver para que puedan llevar el curso de mejor manera entonces ya ya se han dividido los grupos todavía no para la práctica ¿cuándo vamos a empezar teoría la próxima semana? claro el martes sería mañana recién me van a dar como le comentaba la lista para recién dividirlo sí pues el ciclo pasado se ha comenzado a contabilizar desde la próxima semana cuatro semanas cada grupo ¿no? doctor entonces desde la próxima semana sí yo te voy a mandar el link así como se mandaba ese link de teoría para todo el semestre chicos ya no me estén el link ya saben ustedes entran a vuestra ola virtual y les voy a dar un link de prácticas entonces por el momento chicos chicas no sé cómo va a ser vuestro horario las prácticas van a ser los martes jueves y sábado de 12 a 1 pero estas horarias son flexibles de acuerdo a mis turnos ¿no? entonces podemos si no se puede en ese horario lo hacemos más tarde o al día siguiente pero ojo conmigo chicos no hay que rara vez solamente por motivos de fuerza mayor no voy a editar clases por ejemplo si hoy día yo estoy de guardia no puedo editar clases en el hospital porque uno la señal es pésima segundo que no se puede hacer dos actividades ¿no? pues lo tendríamos que hacer de repente de 7 a 9 o de 8 a 10 en un horario que tengan ustedes tiempo para no no perjudicar a los chicos ¿está bien? y ojo les digo siempre con la situación a la delegada le voy a enviar mi horario vas a tener tu horario ok doctor y toda comunicación es con tu persona y con los subdelegados de los grupos nada más ¿entienden? cualquier duda se comunican contigo y en la clase me preguntan ¿está bien chicos? para respetarnos también nuestros tiempos ¿ya? ¿está bien doctor? está bien doctor ¿nos podrán las diapositivas? las diapositivas las diapositivas ¿no? las voy a colgar las voy a colgar están grabadas y te las voy a enviar conforme vamos avanzando para que tú los tú los distribuyes con tus compañeros ¿ya? excelente doctor gracias sí chicos no hay ningún problema en esa parte no hay ningún problema lo único que les digo es ya estudien chicos para aprender ¿no? para salvar el curso en salvar el curso ustedes tienen ventaja contra otras universidades el más flojo tiene 14 el más flojo 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 tiene 14 no hay ninguno que ustedes tengan 13 para vuestro concurso de nada el más estudiado está en 17 está en 17 y 18 entonces esa les da una ventaja cuando concursan con universidades nacionales que ellos tienen 12 13 promedio final UPC tiene 13 con nota mínima probatoria o sea un punto menos que ustedes pero ellos para su ingreso tienen que tener 15 para probar el promedio si no no pueden postular cada una cada universidad tiene su filtro ¿no? entonces esto es por el bien de la universidad todo eso tenemos la grabación para hablar en los últimos minutos más confianza entonces ya ustedes dependen por antecedentes de algunos hermanos familiares parejas amigos de ciclos superiores saben como yo he visto las clases saben como hacemos las clases entonces no hay problema en cuanto a al desarrollo del curso ¿ya? ok chicos entonces por ahora yo sé que no quiero cansarlos más hemos acabado sin haber corrido la primera parte ¿ya? muy buenas tardes chicos que tengan buen provecho muchas gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor